Entre la loca alegría, volvamos a vernos y la misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito, mascarita pipireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal? Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga el perfume de tus sabores. Cascabel, cascabelito, ríe y no tenga cuidado, aunque hoy no estoy a tu lado, te llevo, ¿dónde?, en mi corazón. Máscarita misteriosa, por tener mi alma suspensa, me ofreciste en recompensa tu boca como un clave. Y cuando nos detenimos, llenos de dulce pelezo, el ruido de nuestro beso lo apagó. Tu cascabel, tu cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga el perfume de mil amores. Cacabel, cascabelito, cascabelito, ríe y no tenga cuidado, que aunque hoy no estoy a tu lado, te llevo, ¿dónde? En mi corazón, que aunque hoy no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón.